Dos, acción. Filmar una escena de samuráis en la sala principal del Complejo Cultural Heredia estuvo entre las tantas ocurrencias de Pentaclown Habana. Con ellas, la risa, sabio pretexto para un reencuentro que después de tres años trajo de vuelta a Santiago las peripecias de Florecita, Petín, Filo y Reguilete. Al frente, Pedro Martel, conocido como el payaso que me pongo, dirigiendo una tropa con las habilidades teatrales necesarias para sumar entre juegos y canciones hasta el más sorprendido de los pequeños. Fue Caperucita Roja contada a lo Pentaclown la motivación que juntó a toda la familia en una historia con buena dosis de humor inteligente. El mismo que develó la versatilidad de una compañía con 13 años coleccionando sonrisas desde sus presentaciones en el Teatro América de la Capital. En esta, su sexta parada por el Heredia, se nutrieron de esa alegría santiaguera que contagia y que compartirán en Camagüey del 21 al 31 de octubre. Allí, como en toda Cuba, filmarán otra escena de su ocurrente función. Dayron Changarrans, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.